Hola Mario Mactaz, momentos, ecomedios por cierto. Hemos hablado de África a propósito de los Masái, del pueblo Masái, en un momento que esos guerreros vigentes en la actualidad, con su consejo de ancianos y su modo de existir sobre la tierra, sus rebaños, y lo hemos fijado con un misionero español en Botsuana. En Botsuana es donde se concentra, en África, porque también los hay en Asia, la mayor cantidad de elefantes en el mundo, amenazados por marfil y las matanzas clandestinas de cazadores, que no consiguen controlar, lo son también porque estos seres prodigiosos, los elefantes inteligentísimos, poderosos, emprender guerras organizadas, con un sentido familiar y dotado de sentimientos, que van desde la euforia hasta la embriaguez, después de comer determinadas frutas fermentadas, sin dejar de pasar por las lágrimas y la pena, por las muertes de sus antecesores y por quienes puedan cazarlos. Bueno, pues hay entre la colmena humana, registrada la semana pasada, más de 100 muertos, con el propósito de extraer los colmillos para comerciarlos como marfil, 100, algo más, insisto, de muertes de elefantes. ¿Conseguirán los elefantes? ¿Ustedes han visto a veces cómo miran, como de soslayo, de reojo, un elefante? ¿Ustedes han visto a veces cómo se asusta? Lo saben todo. No lo sabemos, es una supervivencia difícil porque entre tierras de cultivo y elefantes que necesitan su supervivencia para comer, se ha establecido una guerra, una guerra feroz entre elefantes y humanos en África. Las elefantes también se han organizado casi como en pelotones o maneras de atacar, casi militarmente Existe una organización que se llama Elefantes sin Fronteras Por supuesto que los elefantes sí tienen fronteras Se refiere a que no hay fronteras para quien quiera preservar en el futuro Y que las generaciones venideras vean y conviven con elefantes Me he anotado